¡Hola, hola gente oyente! Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de la trilogía de El Rey León. Esta es una película de Walt Disney Pictures, que fue estrenada el 15 de junio de 1994. Y es la película de animación 2D más taquillera en la historia del cine, logrando recaudar más de 968 millones de dólares. Si esta película formó parte de tu infancia, seguramente más de una vez has cantado esta canción. Pero es posible que todavía no sepas lo que significan estas palabras. Y es que no, la canción no menciona a ninguna cigüeña. Pues esta es la letra. Y está escrita en el idioma Zulu, una lengua perteneciente al continente africano. Y más o menos esta sería su traducción al español. El título original para la película iba a ser El Rey de la Selva. Claro que después la idea fue desechada, cuando el equipo de producción se dio cuenta de que los leones realmente no habitan en la selva, sino más bien en la sabana. A diferencia de otros leones, las garras de Scar se muestran a lo largo de toda la película. Esto por supuesto para que en todo momento viéramos este toque malévolo. Aunque lo curioso es que en las primeras versiones del guión, Scar no era hermano de Mufasa. Pero después se decidió que fueran familiares, ya que la historia resultaría más interesante. La escena donde Scar reúne a todas las hienas en un gran ejército. Fue inspirada en Hitler comandando a un gran grupo de soldados. Varios nombres de los personajes están basados en palabras del idioma Swahili. Por ejemplo, Simba significa león. Nala significa regalo. Sarabi, la madre de Simba, significa espejismo. Y Rafiki significa amigo. La escena de la estampida fue una de las más difíciles de producir. Solo para esta escena se tuvo que diseñar un programa que permitiera animar a cientos de animales, sin que chocasen unos con otros. El equipo de animación tardó 3 años para finalizar esta secuencia. La muerte de Mufasa se considera como uno de los momentos más tristes y traumáticos de una película Disney. Y según los creadores, la escena originalmente iba a ser incluso más intensa. Pero cuando se le mostró dicha escena a varios niños, se dieron cuenta de que la mayoría de los pequeños comenzaron a llorar y llorar sin control. Así que la escena tuvo que ser suavizada un poco. Y a pesar de eso, todavía sigue impactando a muchos niños cada vez que la ven. Con el fin de poder perfeccionar los dibujos y hacerlos de la manera más realista posible. El equipo de animación llevó leones al estudio para así poder analizar sus movimientos. Y uno de los trabajos más complicados fue el de dibujarle los bigotes a los leones. Ya que cada uno de estos delgados vellitos había que hacerlos en una hoja aparte. La cinta fue ganadora de dos premios Oscars. Uno como mejor banda sonora, y el otro como mejor canción original. Existe el rumor de que cuando Simba se acuesta en el acantilado. Se puede ver un mensaje creado por el viento y el polen que parece decir sexo. Pero esto es falso, lo que realmente dice es SFX. Una referencia al equipo de efectos especiales que trabajó en la película. Sin embargo para evitar la controversia. Disney en sus versiones posteriores le añadió más polen a la escena. En un principio el alocado mono debía ser el personaje más serio de la película. Y es que se supone que estaba inspirado en un monje de gran sabiduría. Sin embargo los productores decidieron dejar de lado ese toque místico. Para crear un personaje más travieso. Uno de los carteles promocionales de la cinta tiene algo sospechoso. Y es que pareciera que en la cara de Mufasa se retrata subliminalmente el cuerpo de una mujer. Originalmente no se tenía pensado que Mufasa apareciera después de su muerte. Pero se pensó que Simba necesitaba una razón para volver a la roca del rey. Y gracias a eso tenemos esta épica escena. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. La historia de la película está basada libremente en Hamlet. La clásica tragedia escrita por William Shakespeare. En esta película Scar mató a su hermano para heredar el trono. Tal y como ocurre en la famosa obra. Al estrenarse El Rey León, Disney fue acusado de plagio. Debido a una animación japonesa llamada Kimba el León Blanco. Y aunque Disney siempre ha negado que El Rey León se haya inspirado también en Kimba. Lo cierto es que sí existen muchas similitudes entre estas dos animaciones. Esta controversia fue tan popular que hasta en un capítulo de Los Simpsons se le hizo parodia. Debes vengar mi muerte Kimba. Digo Simba. Cuando se estaba haciendo esta película también se estaba desarrollando Pocahontas. Y el equipo que se encargo de El Rey León fue el equipo B. Mientras que el equipo A trabajaba en la primera película. Ya que se pensó que esta iba a ser la más exitosa de las dos. Al final resultó que El Rey León se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney. Mientras que Pocahontas resultó con críticas mixtas y una recaudación mucho menor a la de El Rey León. En el año 1998 se lanzó una secuela. Titulada El Rey León 2. El Reino de Simba. Que nos cuenta la historia de Kiara. La hija de Simba Inala. En Estados Unidos esta película no fue estrenada en cines. Sino que fue lanzada directamente al formato de video casero. Así como la primera cinta está inspirada en Hamlet. Esta secuela tiene ciertos elementos basados en otra obra de Shakespeare. Estamos hablando de Romeo y Julieta. Ya que los padres de los enamorados no quieren que sus hijos estén juntos. Afortunadamente aquí ninguno de los dos muere. Inicialmente Kiara iba a tener un hermano mayor llamado Chaka. El cual sería el cachorro que vimos al final de la primera película. Sin embargo este personaje fue retirado. Para hacer la película menos complicada. Al principio Kobu iba a ser el hijo de Scar. Sin embargo se decidió que estos dos personajes no deberían estar relacionados biológicamente. Ya que causaría que la relación entre Kobu y Kiara fuera incesto. Y es por eso que en la película bien se aclara que Kobu es tan solo un sucesor. Fue elegido por Scar para que siguiera sus huellas y se convirtiera en rey. ¡Ese no es un rey! ¡Parece una maraca! El nombre de Zira viene del idioma Swahili y significa odio. ¡Ay esta necesita marido! Por otro lado el nombre de su hijo Kobu significa cicatriz. Al igual que Scar que viene del inglés y significa lo mismo. Casi al final justo cuando Zira está a punto de caerse. Vemos que Kiara intenta ayudarla. Pero Zira se termina de resbalar y cae. Aunque en su caída hay algo que podemos notar. Y es que no parece estar asustada. Sino más bien parece que sonríe maliciosamente. Eso es porque esta escena fue ligeramente cortada. Ya que en la escena completa se veía como Zira no es que se resbala. Es que ella misma decide acabar con su vida. Por supuesto Disney retiró esa parte. Al ser considerada muy morbosa. Si bien esta película no logró superar a su antecesora. La verdad es que al menos nos regaló algunas canciones memorables. Deshonra, desgracia, en su mirada se ve la maldad. Mas por siempre tendrás nuestro apoyo y amistad. Pues la fuerza lata nuestra unión. En el año 2004 se lanzó una tercera película conocida mayormente como El Rey León 3 Hakuna Matata. Y mientras que la primera cinta se basó libremente en Hamlet. Esta tercera entrega se inspira en la obra llamada Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Que narra los acontecimientos de Hamlet desde el punto de vista de dos personajes secundarios. Muchos túneles hay que hacer en la vida otro túneles. La historia de como Timon abandona la colonia de los suricatos. Se basó en una pequeña escena eliminada que estaba en la famosa canción de la primera película. Yo aquí aprendí. La música que se escucha cuando Simba y Timon están teniendo el concurso de caracoles. Es de la película El bueno, el malo y el feo. En las tres películas vemos la famosa Roca del Rey. Y no se sabe con exactitud si la intención de los ilustradores fue esta. Pero lo cierto es que la roca parece la cabeza de un lobo huyendo. Si eres fan de las películas de Disney. Entonces sabrás que prácticamente no existe una en la que los animadores no hayan puesto un Mickey. Y es que en esta trilogía hay más de 20 Mickey Mouse escondidos. Y claro no podemos olvidar que él también apareció al final de la tercera película. Junto con otros personajes de Disney. Como sabrán Disney últimamente está trayendo de vuelta sus clásicos animados en versión live action. Ya lo hemos visto con Alicia en el país de las maravillas. Maléfica, Cenicienta, Mi amigo el dragón, El libro de la selva y La bella y la bestia. Pero esto no se detiene aquí. Pues ya se anunció que se está desarrollando una versión live action del Rey León. Que será dirigida por Jean Favreau. El mismo que dirigió El libro de la selva. Y se espera que la película sea estrenada en el 2019. El siglo sin fin. Si el video te ha gustado házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Nicolás Alberto, Milagros, El mundo de su ira, Aron, Valentina y la hermanita de Sol. Y bueno esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!